Sin lugar a dudas, el deporte donde México ha destacado más es el boxeo. A pesar de que antes no existía la difusión de ahora, no podemos dejar de reconocer a aquellos legendarios boxeadores. Es un hecho irrefutable que el pugilismo es un deporte con una vasta historia que jamás parará de extenderse a través de las décadas. La evolución, casi como transmutación, es algo innegable en esta vida. Y el argentino Carlos Gabriel Salazar entendería las consecuencias abrasadoras de querer frenar el cambio, cuando sus manos se calcinaron por querer frenar el progreso de la infrenable llama que era Marco Antonio Barrera. Bienvenidos a Boxeo de Oro, tu espacio seguro donde conocerás más sobre el mundo del pugilismo de élite. Este día aprenderás sobre la pelea que marcó un nuevo episodio en la historia del boxeo, presentando la llegada de nuevos dioses del ring. Ponte cómodo, deja tu me gusta y prepárate para esta crónica. Marco Antonio Barrera irrumpía en el firmamento del boxeo como un cometa fugaz, atrapando la mirada mundial con sus puños incendiarios y su estilo de lucha salvaje. Proveniente de las calles de Ciudad de México, se alzó con el título de campeón de peso supermosca de la nave EFE, arrebatándoselo a Eduardo Ramírez y desencadenando un torrente de expectativas en su nación. Pero para Carlos Gabriel Salazar, Barrera era como una sombra arrogante que se pavoneaba en su propio resplandor. Salazar, con su historial de 26 victorias y 4 derrotas, había visto escaparse el título de supermosca de entre sus dedos en múltiples ocasiones. Barrera personificaba los sueños no cumplidos de Salazar, el asesino con rostro de niño que había forjado su camino en los rincones más oscuros del boxeo, defendiendo sus cinturones con fiereza y liberándose del estigma del novato prodigioso. Para Salazar, envidioso y resentido, Barrera era como un águila en vuelo que él deseaba derribar para plantar su propio estandarte en la cima. Convencido de la vulnerabilidad de Barrera, Salazar estaba decidido a probar su valía en el cuadrilátero y eclipsar la leyenda de su rival con la suya propia. Para él, la incapacidad de Barrera para noquear a Noé Santillana como lo había hecho con otros rivales, era como un signo celestial de que su hora había llegado. Por eso, el argentino actuó como un vocero ante cualquier audiencia interesada en oír que él sería la persona que acabaría con el imperio del asqueroso mexicano. Marco Antonio Barrera era tan plácido como los mares plácidos, pero cuando se enfadaba podría ser más agresivo que un tsunami en una tormenta. Así, mantendrá en calma toda su furia titánica para hacer sufrir a aquel hombre que lo ofendió. El encuentro entre ambos pugilistas se llevaría a cabo en el estado FAP de Buenos Aires. De los coliseos de boxeo más importante del país, el 22 de mayo de 1993, siendo un día que sería recordado por todos los aficionados del pugilismo latino. El enfrentamiento entre Marco Antonio Barrera y Carlos Salazar fue una verdadera exhibición de fuerza, habilidad y determinación en el ring. Desde el primer tañido de la campana, ambos pugilistas se lanzaron al centro del cuadrilátero con la ferocidad de dos titanes dispuestos a conquistar el Olimpo del boxeo. Barrera, con su estilo elegante y certero, desplegó un jab afilado como una espada de Damocles, buscando perforar la guardia de Salazar. Por su parte, Salazar respondía con contraataques astutos, esquivando los golpes con la agilidad de un felino esquivo. El intercambio de golpes era tan intenso como el fragor de una tormenta en alta mar, con Barrera marcando el ritmo y Salazar contrarrestando con movimientos ágiles y golpes bien ejecutados. El boxeador va a pelear a Japón, el titular, y perdió la corona. Junto con el campeón Kanashima y con José Luis Bueno, son los cuatro protagonistas. Si se le va a dar una oportunidad por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo, se va a quedar en esa categoría porque es la categoría de los gallos. Apareció en la mañana del pesaje con 600 gramos. El boxeador ha cumplido otra vez el peso reglamentario, pero volvió a los 15 minutos y dijo no hay caso. A medida que avanzaba la pelea, Barrera intensificaba su ofensiva, recordándole a todos por qué era considerado uno de los grandes del ring. Sus golpes eran precisos y contundentes, dejando poco margen de maniobra a Salazar. Aunque este último lograba esquivar algunos golpes, no podía evitar ser acorralado por la implacable ofensiva de Barrera, quien lo castigaba sin piedad entre las cuerdas. ...acudieron con el tape ante los directivos del Consejo Mundial en esa oportunidad. Aquí está el segundo round, dominando en el centro del ring Barrera, jóvenes con una gran experiencia y una solvencia que los hace aparecer como veteranos. Vean, tiene razón Jesse va a estar mucho más cómodo en la categoría de los gallos. Sí, yo creo que sí, ese físico no es absurdo y pues se utiliza bien la cintura, sabe defenderse y todavía no lo ha pegado plenamente en mente muy pronto. Si usted observa el primer plano, la cara de los dos protagonistas, se dará cuenta de uno de sus ataques. Obsérvelo, que está muy clarito en lo que quiere hacer. Ahí está recibiendo... Para nosotros sería un cruel castigo si te vas sin suscribirte a Boxeo de Oro y dejar tú un me gusta. Nuestro proyecto tiene como prioridad mostrar al mundo el genuino valor de este deporte de contacto, y estas pequeñas acciones nos ayudan a seguir mejorando día a día. En un intento desesperado por cambiar el rumbo del combate, Salazar optó por una estrategia de resistencia en la tercera ronda. Sin embargo, Barrera demostró su superioridad técnica y agresividad controlada, tomando el control del ritmo con una exhibición magistral de boxeo. Sus golpes fluían con la gracia de una sinfonía bien dirigida, mientras Salazar se veía obligado a retroceder ante la imparable marea de ataques de su oponente. Un hombre que tiene 21 knockouts en sus 29 victorias, o sea que es un noqueador. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en la pelea, Salazar se encontraba cada vez más acorralado por la avalancha de golpes de Barrera. Este último encontraba la distancia perfecta para lanzar sus combinaciones mortales, conectando jabs, ganchos y uppercuts con una precisión quirúrgica. Digna de un médico, que dejaba a Salazar tambaleándose al borde del abismo. Pero en lugar de rematarlo, Barrera le dio oportunidad de levantarse, como una manera de prolongar su tortura y seguir humillándolo por los pecados que cometió con sus palabras. Lo va a buscar otra vez Barrera. Vienen por parte de Salazar, llegaron al blanco. Lo va a buscar otra vez el de México. El estadio es un ámbito muy pequeño y algo alto. No tiene una resonancia en la acústica ni en el techo. Le dan un sonido muy especial a la pelea. O faltar a la verdad, pero hace más de 30 años que este estadio ha resuelto. En un intento por detener los ataques de Barrera, Salazar recurrió a tácticas poco ortodoxas, como agarrar a su rival para frenar su ofensiva. Sin embargo, esto solo sirvió para enfurecer aún más a Barrera, quien aprovechaba cada oportunidad para castigar a su oponente con mayor ferocidad. La lucha se volvía cada vez más intensa, con ambos contendientes dispuestos a darlo todo en busca de la victoria. Caramba, 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 ¿qué está pasando ahí? Me pareció que reclamaba mucho más vigor, aunque es muy, muy desprolija, porque Salazar es típicamente un... Siendo Salazar es que hay algunos golpes bajos, pero no los hemos visto, francamente. Ahí recibe una derecha por parte de Barrera, otra más. Arranca bien con la derecha Barrera. ¡Oh, qué manera! Parece lucha libre, ¿no? Sí, señor. Queda en la situación más de Jico. Metió otra derecha más con una gran facilidad, no tiene trabajo de cintura este Salazar. No quiere ni soltar al mexicano, está tratando de recuperarse, más vale que el árbitro le dé algún tipo de advertencia. La línea callejera, la parte final de este round que está por terminar. Nos preparamos para la pausa. A medida que avanzaban los asaltos, Barrera se mostraba cada vez más decidido a imponer su voluntad sobre Salazar. Sus golpes eran como misiles lanzados con una precisión mortal, buscando acabar con su rival de una vez por todas. Salazar, por su parte, luchaba con uñas y dientes, lanzando ataques desesperados en un intento por mantenerse en pie. Se le ha complicado un poco el asador, solamente 15 victorias por la vía rápida en 35. Y esa mano ha producido un enorme daño sobre Salazar, que primero tenía inflamado el cómulo izquierdo y ahora tal que, según la tarjeta extraoficial de Univisión, está favoreciendo a Barrera. Definitivamente lo tenemos. En el décimo y último asalto, Barrera lanzó un último asalto con toda su fuerza. Cada golpe parecía llevar consigo el peso de toda una carrera en el boxeo, mientras Salazar luchaba por mantenerse en pie ante la avalancha de ataques de su oponente. A pesar de sus esfuerzos por resistir, Salazar se vio superado por la determinación y la ferocidad de Barrera, quien finalmente logró conectar un golpe devastador que puso fin al combate. El barriendo. Otra vez está aquí. Fue con la cabeza gacha de Barrera. Un poco como contención. De preocupación de todos los goles. Pasó de largo con la izquierda Salazar. Tenía la cabeza como trofeo. Un aplauso por meritorio, pero la impresión era que el último segundo se toma Salazar que está demasiado fatigado. No tiene dientes y uñas su título de invicto. Interviene McKenzie para separar. Este final del décimo round es lo mismo que decir parte final. Carlos Gabriel Salazar tenía el ojo morado y la cara destrozada. Era evidente que los jueves le dieron la victoria al mexicano, que se vio superior en todo el sentido de la palabra. Nuevamente Marco Antonio Barrera no logró un knockout al instante, pero dejó en claro que su fuerza hercúlea no debía ser puesta a prueba por guerreros indignos. Afortunadamente, el pugilismo tiene en su cátedra un montón de crónicas de guerreros de élite. Tú puedes verlo fácilmente suscribiéndote a Boxeo de Oro y activando la campanita. Gracias por acompañarnos hermano, espero verte pronto.